Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu humilada ya estaba llamándome Muestra amar camino que yo voy Tú eres el hombre ¡Pan! 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 No te olvides, no te olvides Tú eres mi vida, no eres tú. Una vez que no se me esperan a ti, en algún infierno voy a darme a mi vida. Toda mi suerte ha estado sin ti, en mi vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!